¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y igual se queda como Como Pokémon en el equipo Así que, bueno A ver si me cabe, le voy a llamar Ca Pa Fi Co ¿Por qué? Porque va a ser el Capacico El Capacico de las tortas, le va a llevar Yoyas, va a ser el El cambio gratis que nos va a permitir sacar a otro A otro Pokémon y Y que no reciba daño Vale, estamos aquí ya En el rancho, mi miedito A ver Ven aquí otra vez Oh, perfecto Has venido a entrenar, demuestranme lo fuerte Que te has vuelto en guardia Puedes a luchar Contra Lillon Y a ver Esto es lo que tendría que haber pasado Ahora Volvemos a perder Y nos humilla totalmente Vale, lo primero malicioso Vale Bajamos un poco la defensa Ese placaje nos quita Seis Vale Vamos a hacer placaje nosotros Hacer látigo ahora Ánimo pequeño No ha sido nada Cuento contigo para la victoria Eh, vale Vamos a volver a golpearle Vuelvo a hacer látigo Ahora sí Ahora voy a cambiar Ahora voy a cambiar A Capacico Para no tener la defensa bajada Él nos hace placaje Nos mata Capacico Que ha cumplido su función Y volvemos a cambiar a Uroboros Él tiene la defensa bajada Y nosotros no Nos quedamos con placaje Él vuelve a hacer placaje Nos quita seis Y ya lo rematamos Perfecto Mira cómo subir la barra Casi al diez No puede ser que haya perdido Tengo que pedir perdón a mi compañero Me reinastillo tantas hacks No está mal Se nota que piensas en cómo extraer Todo el potencial de tu equipo Pokémon Visto lo visto Sé que puedo contar con tu apoyo Por cierto ¿A qué has venido? ¿Eh? ¿Un mapa? Es verdad que te tenía que dar un mapa Mi hermanita es genial Muchas gracias Me habéis sido de gran ayuda Ya decía yo que aquí había jaleo Como que estabais librando un combate Ah Qué gusto ser joven ¿Quién eres tú? ¿Que quién soy yo? El dueño de este rancho, chaval Y aquí al lado Mi señora esposa Después de un duro combate Tu equipo Pokémon debe recuperarse, ¿no? Pues anda, toma esto O sea, una poción Y para ti también Una poción puede sacarse de un apuro Si el centro Pokémon te queda lejos Por cierto No habréis visto por aquí A mi otro Herdier, ¿no? Llevo un rato buscándolo Y no sé dónde se ha metido Me tiene algo preocupado Porque siempre van los dos juntos A todas partes Y esta es la primera vez que no Pero ¿Tú te estás oyendo? ¿Que estás algo preocupado? ¿Te das cuenta de que a lo mejor No vuelves a ver nunca más a tu Pokémon? Vale, muy bien Yo lo buscaré ¡Silklet, échame una mano! Pero ¿Por qué se pone así? Seguramente estará jugando En algún lugar de este rancho, ¿no? Tienes toda la razón Oye Si tu equipo Pokémon está herido Dímelo y yo haré que se recupere Pues sí, está herido Tengo un patrata ahí Un poco tocado Me puede venir bien Que esté curado otra vez Vale Y los tenemos que meter Por el rancho, ¿no? Aquí A ver qué pasa ¿Dónde se habrá metido Herdier? ¿Dónde se habrá metido Herdier? Meh Me rip Vale Entrenadores aquí salvajes Vamos a comparar ¿Cuáles son más valientes? ¿Y tu equipo Pokémon o el mío? ¿Qué tendrá que ver Valentí aquí? Entonces Fuerza y Honor Chicasara Y Purloin ¡Vaya! ¡Aquí no se habrá metido Herdier! ¡Conachsen! ¡Gracias! ¡Marip Costa! ¡Vaya! ¡Aquí no puedes pangrejarse nuestro Ahí está enoj kümb tonto Com bombo Vale, otra vez la Tigo Cepa. Oye, otra vez la Tigo Cepa porque me ha bajado el ataque. Otra vez ayuda. Placaje, guau. La Tigo Cepa. Purlo indebilitado. Repetición Ouroboros. No, seguimos luchando. Ese Waddle. Bueno, yo lo pronuncio... ¡No! ¡Mierda! No iba la Tigo Cepa aquí. Bueno, ha sido crítico. Para compensar. Ese choque. Ese misclick. Hacemos placaje ahora sí. Hacemos placaje. Vale. Este rancho es como de... No sé. Muchos Pokémon aquí. Muchos Marwhip. Marwhip. Un rancho de ovejetas de Marwhip. Aquí la Poké Ball. Y hay que ver aquí que nos sale salvaje. Mira, un... Un Lilliput. Lo que pasa es que tenemos al Patrat. A ver si quiero un Lilliput también. En el equipo. La verdad es que no. Vamos a usarlo de... De entrenar... Bueno. De nada. De nada porque... Es muerte. Vale. Por aquí... Nada más. En los montones estos de... De heno o de esto no habrá nada, ¿no? Vale. Por aquí. Esto es lo mismo del rancho. Vale. Por arriba no hemos ido. ¡Ay! Cúrame ya que estamos. Vamos a aprovechar, ¿no? Está aquí la curación free. ¿Dónde se habrá metido ese Hardier? No, por ahí hemos ido. Vamos a ir por el norte. ¿Crees que Hardier se habrá perdido en la espesura? Vamos a mirar. Este chaval va todo el día motivado, ¿eh? O sea... Pero este rancho es enorme. A ver, ¿qué otro Pokémon nos sale por aquí? Otro Lilliput. Nos va a servir de Sparring. Y bueno, bueno. Estaba pensando la pregunta del día. Y... Ya sé cuál es. Ya sé cuál va a ser. La pregunta del día va a ser... ¿Cuál es el primer Pokémon Shiny o variocolor que os ha salido a vosotros? El mío fue... Sin contar el Yarado Rojo del Lago de la Furia, ¿eh? Que ese siempre sale. Y siempre es Shiny. De los que te pueden salir así aleatorios... Mi primer Pokémon fue un Snowbear... Que me salió en Pokémon Diamante. Un Snowbear Azul. ¡Ah, es verdad! Toma, esto te puede venir bien. Me da un antiparaliz. Y bueno, pues eso. Que quiero saber cuáles han sido vuestro primer Pokémon Shiny. Eso, que no sea como el Yarado Rojo del Lago de la Furia. Aunque esto de que un Pokémon desaparezca así, porque sí, es muy raro. Espero que no le haya ocurrido nada malo. Y bueno, a ver si nos sale algún Pokémon... Variocolor también. Bueno, aquí en el rancho hay de todo. Eh, tu cara no me suena. Vamos a echar un combate. A ver si nos sale algún Pokémon Variocolor también durante la aventura. Que yo creo que no. Pero bueno, igual sí. Si nos sale un Pokémon Variocolor, por muy malo que sea... Me lo pongo en el equipo, va. El Sacalilliput. Entonces vamos con... Ouroboros. Ya, está cogiendo colores. Está cogiendo fuerza. Lo veo aquí ya potente. Es poderoso ya. Cerrastreo. No se hace nada. No se identifica. Otra vez con el Látigo Zepa. Y... Lo rematamos con un plancaje. Por no malgastar PPs. Puntos de poder. Ulpe crítico y todo. Bueno, ya. No daba... No hacía falta. Un Marip. Seguimos luchando. Además, si nos hace un Impact Trueno. No sé si tendrá Impact Trueno a esta altura Marip. No será poco eficaz. No se hace gruñido. Bueno, nos baja el ataque. Hacemos hacer otro Látigo Zepa. Y luego igual lo rematamos con Placaje. ¡Ah! Bueno. Nos acaba de dar un Antiparaliz... O sea, me iba a paralizar de todas maneras. Vale, me gruñe. Igual no lo mato de Placaje. Vamos a ver... No, sí, sí. Agaramos experiencia. Lo que pasa es que me da apuro gastarme el Antiparaliz este. Que igual puedo aprovechar. Así que voy a ir corriendo, corriendo, corriendo en un momentito. A esta señora tan amable de aquí. Que me va a curar gratuitamente. Y me guardo el Antiparaliz. Que me seguro que me viene bien en otro momento. Vale, vale. Vamos por aquí. No. Vamos a saltarnos este trozo de hierba. Y por aquí sé que salen Riolus. Pero vamos, que no me voy a entretener a buscarlos. Pero me gustaría que me saliera alguno. Para poder capturarlo. Aunque la verdad es que para el primer gimnasio... Eh... Hay que subirle creo que bastantes niveles para que te aprendan un ataque de tipo lucha en el Riolú. Así que subirlo hasta el 8 o el 9. Algo así. No se hace malicioso. Vamos a hacer Placaje para rematarlo. Y puto habilitado. No, no tomamos con Uroboros. A saco. Eh... Todavía no... Ah, bueno. No tengo ni idea del equipo que voy a llevar. Eh... Es posible que... Que mala suerte has tenido de toparte con un entrenador tan fuerte como yo. Es posible que... Coja más Nemite que sí que es el que sale más adelante y que me vendrá muy bien para el siguiente gimnasio que es de veneno. Pero de lo demás no tengo ni idea. Como os digo, a Negros 2 jugué... Bueno, jugué... Un poquito. Creo que llegué a esta ciudad porcelana. Y hace un montón que ya ni me acuerdo. Vamos con la Tigo Zepa. Aparte me he recuperado los PP's. Tenía ya pocos aquí de estar... Petando... A Patrach y demás. Vamos a echar la Tigo Zepa. A asegurar la... Debilización... De este Patrach. Mientras Uroboros sigue cogiendo poder. No sé qué me va a sacar, pero voy a seguir con Oroboros. Un Psyduck. Aclimatación. Muy bien. Muy bien. Me parece correcto. Vamos con la Tigo Zepa. Jokao. Debilizado de un golpe. Estamos al 12. Ya tiene... Que mala suerte he tenido que toparme con alguien tan fuerte como tú. Ay, niño... Niño Ratata. Es un niño Ratata. Ah, mira. Un objeto. Ataque a X. Igual tenía que bajar por ahí. Por el... Por el salto este. Por el desnivel. No. Creo que por arriba también puedo pasar. Un Psyduck. Mmm, un Psyduck. Pues es que... Es que bastante malo, pero bueno. Si aguantas a la Tigo Zepa te capturo, va. Ya me parecía a mí. Prefiero a la experiencia, entonces. Vale. Vamos por aquí. Vale. Por aquí se puede pasar. ¿Has oído eso? Voy a buscar por los alrededores. Tú, adéntrate un poco más en la espesura. Buscas de... De... Genial. Ya veo al Herdiel. Estoy abajo. Con un ninja, por lo menos. Eh... Más combates aquí. Oh, un Azuril. Recordaros que este es el tipo normal todavía. No es ni agua, ni normalada. Golpe crítico. Nada. Aquí no. Auroboros no siente piedad por nada ni nadie Me gusta, me gusta No, no fastidies No fastidies Dem Demet Maldición A ver, que la volvemos a liar No es tan complicado llegar, ¿eh? Nuestro látigo cepa aquí Muy bien Aguanta el liput Casi me arrepiento de haber cogido ese... Bueno, que si no cambiare el patrack Le pondre otro nombre parecido a otro Eso lo voy haciendo yo Normalmente, eh... Cojo un, yo que sé Un zigzagún y luego cojo un Linum que está a más nivel y lo mismo, le enseño lo mismo. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ese grito? ¡Lo has encontrado! ¡Menos mal! Voy corriendo a decírselo al dueño. Tú quédate aquí con él. Bah, entrometidos. Soy un miembro del Equipo Plasma, que instiga terror en los corazones. Porque conocerás el Equipo Plasma, ¿no? No. ¿Cómo que no? El Equipo Justiciero que hace dos años se propuso conquistar Tesalia para liberar a los Pokémon. No importa. Los necios jamás podrán comprendernos. Sin embargo, estaba persiguiendo un Herdier cuando me he perdido y he venido a parar aquí. Me ha encontrado un chaval. Y todo por su culpa. Aún así, toma esto. Muy bien. Frustración. Bien. Es hora de retirarse por el momento. ¿Cómo? ¿Que lo quieres pillar? Ah, mira que bajó el Herdier. Oh, Herdier. ¿Pero qué haces aquí tan lejos tú solo? ¿Estás bien? ¿No te ha pasado nada? Y vosotros, muchas gracias por haberlo encontrado. Y este como si nada. ¿Te das cuenta de que podrías haberte quedado sin tu Pokémon para siempre? A ver si lo cuidamos mejor. ¿Le pasa algo a este chico? Parece tener un miedo a perder los Pokémon que no es normal. Bueno, Herdier. Vámonos, que todos están esperando. Vale, me soltáis aquí ya. A la aventura. Para que vuelva yo solo. Pido B. Oh, Pido B al 7. Vas a tener la oportunidad de vivir. Más con esos tornados. ¡Uf! Ha sido crítico, ¿eh? A ver, veamos. A ver, calma. Me curo. ¿Cuánto me quitas el tornado? Normal. De 31 a... Vale. Me había asustado mucho. Vale, me hace gruñido. Ahora le tiro a la Pokéball. La Pokéball, por favor. Vale. Una. Dos. Tres. No tenemos al palomo este, ¿eh? ¡No! Se arrepisan los... Eh... Vamos a poner un mot, ¿eh? ¿Cómo lo puedes llamar a este? Mmm... ¡Ah! ¡Palo! a lo mix a si mismo, no se, no se me ocurre no tengo un y no nos sale el Riolu, ahora aquí sale el Riolu, no, es un Azuril pues nada creo que además es bastante difícil de que salga el Azuril, que paso antes que lo matamos tan... nos salió muy bajo nivel vale hace burbuja necesitaría un Pokémon de agua, pero es que Azuril me ha bajado la velocidad hacemos placaje vale y ahora que por aquí tu equipo y tu habéis encontrado a Herdier gracias si no llegas a ser por tu equipo Pokémon y por ti eres genial oye, no será que te ha entrenado Mirto no, pero a Mirto lo tenía que ir a ver ahora no, no es un gran tipo de no, no no, no pues después de estas aventuras en el rancho Ocre ¡Ajá! Veo que ya has entregado el mapa a tu amigo, ¿no? Hmm, en tan poco tiempo, tanto tú como tu equipo de Pokémon estáis ya casi irreconocibles. Dejémonos de entrenamientos, entonces. Prefiero que metas un cable con algo. ¿Qué gustas? Estamos aquí de chachos. Espérate, me voy a curar primero. Y ahora voy para tu casa. No vayamos a liarla, que nos conocemos. Júrame. Vale. Y eso, os recuerdo la pregunta del día, que es que, ¿cuál fue vuestro primer Pokémon varicolor o shiny? Que os salió en... y me indicáis el juego también. Por ejemplo, el mío fue... Esnober, que me salió en Pokémon Diamante. ¡Ah, Mirto! ¿Vas a entrenar a esa persona? ¿En serio? Pero si ya parece bastante fuerte. ¿A que sí, chicos? Pero de las derrotas también se aprende. Sin embargo, lo más importante de un combate Pokémon es pasarlo bien. Ya os lo he dicho un par de veces, ¿no? Venga, Silke, adelante. Combate contra ellos. Te voy a enseñar lo que más mola de mi Pokémon. Por eso me quería ir a curar. Aquí no me curan ni nada. O sea, esto es ya totalmente a la aventura. No apetece que me gane un escolar llamado Tarsi. Aunque, bueno, con un Pampur lo tiene difícil. Creo que el primero me saca el mono al que es débil, con respecto a mi inicial, y la otra me saca el mono que es fuerte contra mi inicial. Si no estoy equivocado, ¿eh? Son reminiscencias que tengo. Vale. Escolar Tarsi. Venga, venga, sí. Entrena, entrena más. Muy bien, habéis librado a ambos un combate admirable. Y ahora le toca a... ¡A mí! Pero antes, déjame que cure el equipo Pokémon de Silke. Pues no hace falta ahora. Los combates Pokémon se deciden por la compatibilidad entre tipos. A ver qué más vas a contar tú a mí, nena. ¿Eh? Escolar Pilar. Pansear. Lo que os decía. Es el mundo de fuego, que espero no tenga ataques de fuego, porque si no, bueno, tengo por ahí un Pidob detrás, que lo hará. Vamos, tenemos que ir con... No recuerdo cuánto daño hace la repetición. Puede que 40 igual. No hace 15. Vamos a hacerle placaje. Lo veo más fiable. Hace malicioso. No hay problema, no hay problema. Seguimos con placaje. Seguimos a full. Me ha hecho lengüetazo. Nos puede paralizar. Nos paraliza, de hecho. Pero no importa. Arañazo. Estamos paralizados. Tengo el antiparaliz por ahí, ¿eh? Arañazo otra vez. Dios mío. También tengo pociones, ¿eh? Es que, está a toque ya. No quiero... Eso es. ¡Ha vivido! Arañazo. Menos mal. Seguimos al nivel 13. Desarrollo. Desarrollo nos sube el ataque especial. Un momento... Claro. Es que no sabes. ¡Guau! Este combate me ha mantenido en vilo. He podido sentir que todos los Pokémon transmitían la sensación de estarse divirtiendo de lo lindo. ¿Qué opinas, Silkelet? El tipo de cada Pokémon es muy importante a la hora de planar un combate, ¿no? El tipo agua es fuerte ante el tipo fuego, y este último parte con ventaja ante el tipo planta. Y el tipo planta, a su vez, le dará mil vueltas al tipo agua. Pero no todo se decide en función de cómo queden emparejados los tipos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Si el tipo de un Pokémon coincide con el tipo de un movimiento, ese movimiento que se ejecuta será más fuerte. Cuidamos entonces a ese equipo Pokémon que se ha dejado la piel. Bien hecho, Snivy. Has echado el resto por Silkelet. Encontrarte con Pokémon y personas que no conocías. Es la ventaja de viajar. Vale, ¿y algo más? ¿Me vais a dar algo? ¿Me vais a decir algo interesante? ¡Oh, mira! ¡Te robo un Pokéball! Pues no. ¿Y este de aquí qué? A lo mejor se pilla por sorpresa, pero... Encantado de conocerte. No hace falta que me digas nada. Toma, acepta esto. ¿Vale? Es una caja de insignias, por cierto. Me conocen como Don Inchignio. Quizás ha llegado a tus oídos, pero te quería preguntar si conoces una competición llamada caja de insignias. ¿No? Permíteme de todas maneras que te lo explique, si me haces el favor. La caja de insignias es una competición mediante la cual se valoran diversas habilidades de los entrenadores. Aquí tienes esta insignia para celebrar tu participación. Tranquilidad, ¿eh? Aquí tienes estas insignias vistas. Espero que te sirvan de ayuda. Ah, casi se me olvidaba decirte algo. Cuando compras los requisitos necesarios para tener una insignia, dirígete a un centro Pokémon y ya me encargaré de que la recibas. No te quepa duda. Antes de nada, abre la caja de insignias y échale un vistazo a su contenido. Perdón, Don Inchignio. ¿Qué tonterías me estáis diciendo? Eh, Silkred. Según me han dicho, el nuevo gimnasio de Pokémon de Ciudad Ngobe cuenta con un nuevo líder de gimnasio. Te vendría muy bien ir allí para retarle y comprobar así tus habilidades. Ya, ya acabamos. Se acabó. Muy bien, pues ya está. Vamos a dejar ya por aquí el capítulo de hoy. Os recuerdo la pregunta del día, ¿vale? Para que me la pongáis en los comentarios. Que es, ¿cuál fue vuestro primer Pokémon Shiny o variocolor? Y en qué juego os salió. Que no vale el Yarados de la Furia. Del lago de la Furia, el Yarados Shiny del lago de la Furia. Y que, bueno, el mío fue Snobber en Pokémon Edición Diamante. Que nada más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Esta serie que estamos subiendo, ¿eh? Pokémon Edición Negra 2. Que sea así, que apoyéis la serie con vuestro like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Todos pobres víctimas de la traición del Estado, ¿eh? ¿Cómo me hubiera gustado unirme a la emboscada? Todo con lo que me he peleado últimamente es ese viejo. Me estoy oxidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!